¿Cuál es tu primer nombre? Magdalena ¿Qué has sentido con esta actividad? ¿Qué te ha parecido? En general me ha entretenido harto porque siento que es súper bueno que lleven estas experiencias acá al colegio y que puedan venir a apoyarnos y ayudarnos en el sentido de no materias, pero estas actividades más en arte y que después no solamente quede como el boceto que llegue a algo más ¿Y te has sentido, por ejemplo, más relajada con respecto a todas las otras clases? Sí, igual sí ¿Y en el futuro te gustaría dedicarte a esto? ¿O a otras cosas? Yo creo que no, pero quizás podría hacerlo como pasatiempo pero dedicarme pero si te has sentido bien ¿Te gustaría que pasara más seguido? Sí Genial, Magdalena ¿Y tú cuál era tu nombre? Mi nombre es Emilia Emilia La misma pregunta ¿Qué te ha parecido esta actividad? ¿Cómo te has sentido en este taller? Yo siento que esta actividad me ha parecido como interesante porque en mi anterior colegio no teníamos como este tipo de oportunidades como por ejemplo hacer ese tipo de cómics yo de hecho he hecho cómics antes pero en las cosas que hacía como ñoñoa y aunque igual esta experiencia no ha sido como tan nueva para mí igual es entretenido volver a hacerla porque igual me trajo algunos recuerdos y ahora sé cómo puedo hacerlo mejor ¿Cuál es tu primer nombre? Tomás Tomás Tomás, cuéntame ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Qué tan interesante ha sido poder llevar tus ideas a hacer un cómic? Yo creo que para mí esta actividad es bastante entretenida porque la parte de hacer un cómic y una historia es bastante bacán porque es como algo que uno quisiera vivir en reunión como algo que a uno le gustaría vivir pero igual es bacán dibujar e imaginar todas esas cosas que son como ficticias que pasan con un amigo como temas así como una aventura entonces por eso lo encuentro bien entretenido esto ¿Te gustaría después así siendo más grande dedicarte al arte? Podría hacer algunos trabajos respecto a eso porque mi abuela es artista y hace cosas así cosas parecidas hace cuadros y cosas así entonces pero me gustaría que hayan más adelante trabajos que se hagan así como en otros cursos en siguientes cursos trabajos que se hagan es lo mismo con diferentes historias ¡Qué genial! Tomás muchas gracias ¿Y tú? ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre Máximo Rubén ¿Qué te pareció todo esto? Yo creo que está bastante bien es divertido es como para dejar volar tu creatividad entonces es como relajante igual hacer esto ¿Cuál es tu primer nombre? Clemente Clemente ¿Qué has sentido al realizar esta actividad y qué te ha parecido también esta actividad con respecto a lo que tú puedes hacer con tus ideas y lo que estás contando en esa historia? Sí para empezar lo que siento es que hicimos una historia así que tenga significado y en general es como bastante entretenido de hacer hay varias opciones y me ha gustado bastante el trabajo y me ha sentido sentir bien porque así se reflexiona ¿Te has sentido más relajado en esta actividad? Así como en respecto a las clases es más libre es como es como que no debería ser las otras clases pero aquí es diferente ¿Cuál es tu primer nombre? Jorge Jorge ¿Qué te ha parecido la actividad y qué sientes al hacer esta actividad? Me gusta porque en realidad se puede ver lo que bastantes piensan porque no siempre se pregunta uno lo que piensa los menores o lo que piensan en realidad gente de edad no me va a decir genial quizá esto esta actividad definiría un poco lo que pasaría en tu futuro yo creo que nada en realidad se puede ver muchas cosas dependen de nosotros y muchas cosas dependen de otros ¿Tu primer nombre? Catalina Catalina ¿Qué te pareció la actividad y qué has pensado qué ha pasado en estos días? ¿Está bien? que es bacán como uno lo que imagina lo puede representar en un cómic ¿Y te gustaría por ejemplo más adelante ya siendo más adulta vivir de eso o dedicarte al arte o al cómic? No creo que no dibujo muy bien Pero quizá escribiendo así las historias que tú piensas escribirlas Sí Chicos ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano Álvarez Maximiliano Cuéntame ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Cómo vas con tu idea? ¿Cómo te has sentido? Me he sentido bien pero está un poco complicado hacer un personaje inventarse una historia que sea buena ¿Pero por qué crees que es difícil contar una historia buena? Porque tiene que ser todo por ser así como coherente y que te guste Y fuera de eso de la historia ¿Te has sentido bien? Sí ¿Te has parecido entretenido? ¿Te gustaría que pasara más seguido? Sí también está bueno Genial Max ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Lira Buena Jorge La misma pregunta ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? Está bueno porque al final es una instancia distinta en la que aprendemos de gente que sabe en el fondo que se especializa en esto y eso ha estado bueno pero complicado pero saliendo de eso ha estado súper bueno ¿Y en el futuro pensando ¿Te interesaría continuar el camino del arte o de contar historias? Bueno, sí elegí el estilo de arte Acabo de decir que no me gusta Entonces que se dé esta oportunidad de nuevo también para seguir aprendiendo ¿Cuál es tu primer nombre? Sofía 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 ¿Qué te pareció la experiencia de ser una historieta? Es entretenido porque es como la imaginación llevarla donde tú quieras y hacerlo de lo que tú quieras pero igual es complicado porque a mí se me dificulta harto el dibujo Entonces como no puedo hacerlo de humanos porque no sé dibujar así bien bien los humanos y a mí yo soy muy perfeccionista entonces me gusta que quede todo muy perfecto Entonces las cacas se nos ocurrió y conectaron también las historias con las que muchos adolescentes también vivimos ahora Exacto Por ejemplo el tema del arte no es tan complejo o sea no tenés por qué preocuparte en dibujar bien o mal de hecho se entiende todo lo que estáis haciendo acá con el cómic y tus compañeras de equipo no están contigo ahora ¿O sí? Ella es Ella es de mi equipo de hecho ella está completando la otra porque son dos hojas Maravilloso ¿Cuál es tu nombre? Emilia Emilia ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me parece bacán porque puedes como reflejar lo que ves a tu alrededor en un dibujo y compartirlo ¿Qué sientes tú con esta experiencia? No sé Es que uno muchas veces uno no se sienta como a detener y a pensar lo que uno siente más que todo solo vive la experiencia y yo Super ¿Te ha gustado dibujar un cómic? Más o menos yo esto lo hacía cuando era o sea ¿Habías dibujado cómic antes? Sí Excelente Oye una pregunta así súper puntual ya que te entendí hacia dónde ibas ¿El tema del guión de básquetbol es por tu gusto personal ¿Por el básquetbol? Sí Completamente Excelente ¿Mi nombre? Catalina Cortés Catalina ¿Qué te pareció la experiencia? Está muy buena que haya alguien al colegio que nos tiene que hacer cómics Buenísimo Por ejemplo la clase pasada ¿Qué es lo que se te quedó en la cabeza de lo que expliqué o lo que conversamos después? De cómo uno puede imaginar y representar el cómic Súper bien ¿Hasta ahora estés conforme con lo que estés trabajando? ¿Sí? Sí, está súper bonito de hecho Chavo Muchas gracias De nada